La consolidación de proyectos como un gobierno de trabajo, de lucha permanente, de consenso, un gobierno sensible con la visión de futuro. Así lo señaló Francisco Villanueva Salazar, alcalde de Cajeme, luego de rendir el segundo informe de gobierno. Desde el inicio de esta administración, hemos dispuesto una serie de espacios y de programas que nos permiten estar cerca de la gente, cerca de sus demandas y de sus propuestas, trabajando en las soluciones. En el eje rector de Más y Mejor Seguridad Pública, destacó que se pasará a la historia por el equipamiento y la capacitación de los policías, a quienes les reconoció la entrega día con día. En el eje rector de Más y Mejores Empleos, señaló que fueron 416 nuevas empresas y una inversión privada que supera los 1.500 millones de pesos, para generarse más de 9.000 nuevos empleos. En Más y Mejores Obras para el Desarrollo, se destaca que el 84% de los compromisos pactados durante su campaña electoral han sido cumplidos. Francisco Villanueva Salazar reiteró el compromiso que su gobierno continuará cumpliendo con la eficiencia, honestidad y la transparencia. Todos somos importantes, todas las opiniones son valiosas y todas las propuestas son bienvenidas. Hay que jalar parejos, esta es la hora para el progreso de Cajeme. En este momento, instruyo a los señores funcionarios de esta administración, para que a partir de hoy, se redoblen los esfuerzos por concretar más beneficios para los cajemenses que así lo demandan. El subsecretario B de Gobierno, Jorge Villescusa Aguayo, en representación del gobernador de Sonor, Eduardo Burs Castelo, reiteró el firme compromiso para continuar trabajando por los sonorenses. Pero lo más importante, lo más importante por mucho, es el cambio de actitud que se ha generado en los sonorenses, donde cada vez son más los que piensan en grande y le apuestan a la transformación de Sonora. Con imágenes de Alberto Montero, en Cajeme Rafael Hernández, Noticias Telemax.